Mi boinita sigue firme y mis valores están presentes Soy soldado y no delincuente, pa' los verdes soy teniente Se me borró de repente, di un balazo en la memoria Pero sin querer queriéndome fui haciendo de otra historia Balaceras correteadas, mi gente en pila se hondeada Aquella cadila gris no se rajo hasta volaba Ya la tenían rodeada, pero a balas no salimos Esos contras no pudieron matarme aquí, sigo vivo Llevaron detenidos, los de leje me cayeron A mi alma dejé sola, las esposas me pusieron No fue mucho el tiempo y mi alma pagó por mí Pa' vengarme por su muerte, por eso otra vez volví Me dieron un tiro, pero fue por la espalda Porque si es de frente la tenían bien pelada Les di pelea, no bajé bandera Mis muchachos se fletaron porque todos son de guerra Yo no sé rendirme, ser fuerte en mis principios Y así soy de duro aunque la mire bien canico Ando patrullando y traigo mi corta y mi larga En el radio un cochinero dice que detonan armas Y lo malo mucho me pesa, no lo saco de mi cabeza Con mis muchachos una cerveza y quieren lo mejor Si van en la mesa, vengan a mi recompensa Por todo lo sucedido, ni soldados ni bandidos Por la memoria de mi go El respeto bien ganado Gracias por ver el video